¿Qué tendrá de especial este amor? Que hoy es tan diferente a los otros ¿Qué provoca esta sed y se eriza mi piel? Con tan solo mirarme en sus ojos ¿Qué tendrá de especial para ser? Esa fuerza que arrasa con todo Cuando estoy junto a él y me siento mujer Pongo el alma en sus manos y así nos entregamos Él y yo, aguas del mismo mar Él y yo, descubrimos un mundo nuevo Él y yo, aprendiendo a volar Despegamos del suelo Con un beso de amor sin final ¿Qué tendrá de especial para ser? Esa fuerza que arrasa con todo Cuando estoy junto a él y me siento mujer Pongo el alma en sus manos y así nos entregamos Él y yo, aguas del mismo mar Él y yo, descubrimos un mundo nuevo Él y yo, aprendiendo a volar Despegamos del suelo Con un beso de amor sin final Abrigamos del mismo sueño Dentro del corazón Solo él puede ser mi dueño Al hacerme el amor Al hacerme el amor Él y yo, aguas del mismo mar Él y yo, descubrimos un mundo nuevo Él y yo, aprendiendo a volar Despegamos del suelo Despegamos del suelo Con un beso de amor sin final Incluible El suelo Es un mal Vener